¿El sordo está libre? Dumancia, ¿dónde está la madre para que lo vuelva a meter en el manicomio? No me importa si se ha escondido en el quinto círculo del infierno. Tú encuentras a esa mujer y la llevas de los pelos al poder judicial. Si el retrasado salió libre, el siguiente se va. No, no, no. Entonces hay que meterlo al origancho con Dantes. Al peor pabellón, que se coma por lo menos 10 años ahí. No vamos a poder. A ver, Lucía ha contratado al mismísimo Aurelio McPherson, un abogado de lo más top. Pero yo tengo la crema de la crema del Poder Judicial y de los ministerios. Voy a hablar para que suelten a Iván. ¿Qué? ¿Después de todo lo que nos ha costado? Lo van a liberar de todos modos. Es mejor aprovechar la situación y liberarlo nosotros. Le ganamos por cuesta de mano a McPherson. Iván se siente agradecido, confía en nosotros y en el momento menos pensado le arrancamos la cabeza. ¿Tengo razón o no? ¿Qué hace usted acá? Iván, querido, ¿cómo estés? Tú te ame, por favor. ¿Qué hace usted acá y su pareja? Vienen a burlarse, ¿no? Eso es. Todo lo contrario, señor. La señora Bermúdez ha conseguido su libertad. De algo sirve tener amigos ministros y jueces. No paré hasta conseguir tu salida. Oficial, por favor, quítele las esposas. Señor, usted va a poder quedar en libertad para seguir su proceso. Así que vaya a su casa a descansar. Tus manos no se las pueden poner más fuertes, por Dios. ¿Por qué no las celebramos con unos polvorones de Andalucía o un turrón de Alicante? Me han dado muchas ganas de comer un postre español. ¿Qué te sabes? Será en otro momento, mi señora. Por ahora tenemos un montón de actividades y reuniones en la morra. Bueno, caballero. Ya está todo arreglado entre nosotros. Paz y amor. ¿Puedo preguntar por qué tanta bondad? Señor, esto está firmado ni más ni menos que por un ministro. Así que le aconsejo que se vaya a su casa. Antes que la señora se arrepienta de haber conseguido su libertad. Voy a ser muy sincera contigo, Iván. Yo sé que hemos tenido muchos problemas. Muchísimos. Clara no me puede ver. Tu hijo me odia. Giovanni y tú se miran como fieras. Pero si hay algo que me importa mucho son mis hijas. Y yo, antes que ser empresaria, soy madre. Puede que no siempre haga lo correcto. Puede que me equivoque. Puede que no siempre me mueva dentro de lo moralmente ético. Pero todo lo hago por mis hijas. Y tú como padre puedes comprender eso, ¿verdad? ¿Mamá? ¿Qué haces acá? Su mamá consiguió la libertad del señor. Hija, aunque no esté del todo de acuerdo en tu relación con Ángel, quiero que sepas que antes que el dinero, el poder, el reconocimiento, no importa tu felicidad. Bueno, tenemos que ir a ver a unos compradores bolivianos. permiso. Señora. Gracias. De nada. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Por favor? Vamos. 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 Gracias. Pensé que saldrías mañana. Yo también pensé que el señor Iván se demoraría en salir. Yo tampoco sabía nada, pero mi mamá movió sus contactos para que agilicara la salida. ¿Como tu mamá? Sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? Claro, la señora María Duarda lo hizo por su hija. Bueno, parece que ha recapacitado. Por Dios, Iván. Esa mujer no hace nada si no va a tener una utilidad. Es una interesada. Y perdón que lo diga de esa manera, Lucía, pero tu mamá le está sabiendo la cara a todos. Mientras más buena es, más cuidado hay que tener con ella. Clara, la señora María Duarda no lo hizo por obligación. Si me sacó de la cárcel fue por amor a su hija. Y yo le agradecí. ¿Cómo? ¿Tú le agradeciste a esa mujer? Esa mujer es mi madre, señora Clara. Así que le agradecería que hable de ella con más respeto. ¿Sabes qué, Ángel? Yo mejor no. Sí, está bien, tienes razón. Lo siento, Ángel. Es que he tenido tantos problemas con su mamá que tanta bondad me parece sospechosa. Y tú encima le agradeces. Bueno, ma, pero como tú dices, tienes problemas con la mamá de Lucía. No con ella. Sí, sí, tienes razón, hijo. Disculpa, Lucía, no debí desquitarme contigo. Finalmente tú no has hecho nada malo. Perdóname, por favor. No se preocupe, señora Clara.